ok bueno a lo que venimos este y bueno mi charla es explicarles un poquito la la historia de un pod que hicimos con magno y acerca de un validador de root al final todos los que hacemos apps acá en chile tenemos ese problemita y este aunque parece sencillo tiene algunas cositas entonces vayamos voy a probar si funciona esta cosa ok rápidamente quién soy yo este fanboy de 2005 o sea hace mucho 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 tiempo y ellos de veló pero 2010 desde la prehistoria actualmente trabajo en evanis soy senior ios developer y bueno y me gusta me gusta hacer no me gusta tanto y sí pero igual lo sé pero sí 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 me gusta bastante ok una agenda rápida vamos a hacer una introducción y les voy a les voy a dar algunos pasos de cómo llegamos al producto final ok uno puede pensar es un validador de root más o sea qué esencia hay y todas las apps chilenas requieren implementar este algoritmo entonces qué hago primero copy paste programming ya se supone que alguien lo habrá hecho no voy a meter la rueda y ahí viene magno yo tengo en chile dos años magno chileno tiene sus snippets magno me presta sus snippets me dice que tenía un código antiguo que lo migró se lo copió de php después se lo pasó a asp php a ccharp a objectc después a swift y lo dejo ahí todo funciona bonito después después a mí y nada seguimos ok cómo era el código inicial sorry no se va a ver nada acá porque de verdad por la luz y esto pero básicamente lo que quiero indicarles es dos funciones básicas uno el validador como tal y el otro el formateador sencillo en una clase entonces mejoremos algo martin fowler no lo digo yo siempre deja el código mejor de lo que lo encuentras regla número uno entonces veamos pues a ver qué hacemos long hanging fruits cosas rápidas para qué usamos clases usamos un enum son funciones estáticas algunos usan extracts yo uso enum algo más de api api naming no en swift no repitamos el nombre no entonces valier root antes de llamar valier root root dos puntos de string para que ponemos eso lo quitamos y vamos 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 ordenando un poquito la casa otro tema la función de validar hace muchas cosas te valía el formato te limpia hace el algoritmo lo mete adentro el algoritmo mod 11 que es el algoritmo que usa el root chileno te vuelve a calcular el dígito verificador te devuelve el valor un montón de un montón de funciones en una ok code smell como se dice el formato root que problemas tenemos de nuevo tenemos la limpieza y tenemos el formateador en sí que no se entiende mucho o sea como que si viene alguien a ver que lo vuelvo le saco el primero comienzo a correrlo o sea como que como que vamos a vamos a intentar arreglarlo o sea vamos a intentar hacerlo más semántico más 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 entendible ¿no? entonces primera regla antes de modificar a un código le metemos test no tenía test 45 nuevos test 3 reventaron 5 fallan algo pasa pero era un algoritmo que viene de tiempo que se supone que se había probado y todo parece que no no estaba tan probado o había siempre cases que no se toman en cuenta entonces moraleja 1 antes de modificar un código viejo antes de modificar un legacy code metamos le test para 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 estar tranquilo de lo que de lo que hagamos ¿ok? entonces vamos a la parte 1 vamos a refactorizar un poco regex esta es mi frase porque no encontré nada parecido la documentación siempre es tu amigo o sea ok podemos ver stack overflow podemos ver lo que tengas que ver blogs y todo pero la fuente número 1 es la documentación es gratuita y está interna y es offline o sea y hay un montón no es la mejor del mundo sí pues definitivamente la documentación de Apple nunca se ha caracterizado por ser la mejor del mundo pero por ahí por lo menos por algún lado empezamos este es el reyes que tenemos actualmente personalmente no soy experto en regex no entiendo nada de esto entonces digo Swift ¿cómo me va a ayudar Swift? multilínea podemos usar multilínea podemos meterle comentarios esa no me la sabía le podemos meter comentarios a los regex ¿y cómo queda? ahora sí se entiende y lo describo chequeo si hay tres números iniciales chequeo si tiene bloques veo si tiene el signo y veo si tiene el dígito este es cuando está formateado con esta ro es decir sin formato también el mismo el otro tenía era un reyes que veía los dos casos pero en realidad a veces había colisiones entonces lo partimos no pasa nada y seguimos ok creo la definición de reyes con para tenerla a la mano y uso extensiones las extensiones por lo general me ayudan a tener código un poco más entendible ¿no? o sea por ejemplo acá en vez de tener una función particular que haga el match entre el string y la la expresión regular pues mejor le hago una extensión a las expresiones regulares como para que como para que se lea un poco más este fluido ¿no? es decir esta expresión regular hace match con este string sí sigamos lo creamos hacemos la función entonces el método queda así sencillo no hay reyx no hay nada esto lo podemos después refactorizar y bueno pero quería mostrarles un poquito lo que se iba haciendo ok entonces segundo paso me falta extraer el dígito del baleador ¿no? esto es lo que decía Robert Martin single responsibility principle toda función tiene que tener una sola un solo un solo objetivo y Martin Fowler ¿no? dice cuando tienes que añadir un feature nuevo que no esté estructurado primero sácalo refactorízalo y ve que sigue funcionando todo ok hagamos eso lo que hice fue extraer esta función que limpiaba el root entonces hago bueno este defino los caracteres y lo limpio si se dan cuenta eso se repite en dos lados bueno ok le añadimos cinco nuevos test porque esta es una función nueva y todo sigue funcionando perfecto ahora ya lo tenemos extraído y vamos a extraemos la misma función antigua que estaba toda esta maraña de del mod 11 y de toda la parte de de cálculo del del dígito afuera como lo extraje añadí ocho nuevos test y todo sigue no no todo se iba corriendo uno reventó pasó algo entonces arreglarlo un poquito de un poquito de historia para los que no saben cómo es la validación de root la prueba de validación de root pasa por obtener el último dígito es decir quitas el último dígito y haces un cálculo lo multiplicas por una secuencia de valores sumas la sumas los resultados y haces el mod 11 y sobre eso sale un número y ese es el número que tiene que ser el último dígito ¿no? entonces ok hablamos de secuencias entonces usemos una secuencia es sencilla para eso documentación creo un generador de la secuencia que implemente protocolos sequence y el protocolo interacto protocol el interacto protocol lo único que te pide es dame una función que ya next cada vez que quiero uno nuevo dime cuál va a ser y así entonces acá toda la complejidad que vimos antes la la aislo y la dejo acá ¿no? esta si la prueban esa te va a dar 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 ok entonces tenemos secuencias usemos programación funcional tengo dos secuencias junto a las dos secuencias las multiplico y las sumo entonces en programación funcional ¿cómo se hace? zip junto a dos secuencias las devuelvo como una sola map convierto esas dos secuencias a otra cosa en este caso las multiplico y reduce tengo ya una lista de resultados lo sumo ¿no? suena bonito ¿cómo se ve? una función más descriptiva tengo la secuencia como ya la definí volteo el primer volteo el root me traigo la secuencia los valores de la secuencia que necesito con el prefix eso es lo bueno cuando uno usa un protocolo que ya existe en Apple ya por defecto ya te vienen un montón de funciones hechas ¿no? como es una secuencia pues es el tengo la función prefix que es lo que por ejemplo nosotros usamos en Array ¿no? jalamos los dos primeros jalamos los tres primeros lo que sea y es de la magia junto mis dos mis dos secuencias agarro la multiplicación entonces hasta acá voy a tener un Array de números de resultados y lo sumo y calculo el dígito si se dan cuenta esta función comparada con la otra que no se entendía es más más entendible ¿ok? metimos dos nuevos test y todo sigue funcionando entonces si se dan cuenta la función que teníamos antes se simplificó completamente ahora vamos al formateo root hasta ahí refactorizamos una función creamos dos funciones nuevas que también nos sirven para los utilitarios todo está testeado todo funciona bien vamos a la otra cuando uno hace a veces una función muy compleja que funciona como dice Martin Fowler cualquiera puede escribir una función que las computadoras entiendan lo difícil es escribir una función que nosotros entendamos porque al final el yo del futuro cuando abra esto después de dos años no va a tener ni idea de por qué se hizo así ni idea ok refactorizamos este es el es el código actual que no se entiende para nada o sea personalmente yo sí lo entiendo pero lo podríamos hacer mejor esto es lo que sería ideal ¿no? limpio root bueno esto es un tema un ward por si el root es uno pues no tengo que formatearlo removo el último porque ese es el dígito del ligador volteo lo que me sobra que ese es un poco como formateo volteo lo que me sobra y comienzo a partirlo de A3 y le pongo el puntito ¿no? eso es lo y acá la magia si se dan cuenta acá digo explícitamente lo que voy a hacer agarra el root volteado agrúpalo por tres júntalo con punto y vuelve a voltearlo listo y de ahí retorno el string esta función no existe el groupet o sí ¿podemos crear este groupet? extensiones reverse collection es un protocolo estamos trabajando con la colección volteada entonces reverse collection es un protocolo y vamos a la documentación hay una función que se llama stride ¿no? ¿qué hace stride? me devuelve pedazos saltando en la secuencia que yo quiero entonces le digo pues comienza a darme pedazos de A3 dame los pedazos de A3 devuelven los en un array ya tenemos nuestra función y listo entonces este metimos más test todo sigue funcionando y nada para no aburrirlos la única manera de escribir buen código es escribir un montón de código de mierda disculpe la palabra no se sientan no tengan no tengan vergüenza de escribir código malo todo el mundo hemos escrito código malo porque todo el mundo regresa su código después de seis meses y dice no sé cómo miércoles he hecho esta cosa porque es la verdad o sea ok seguimos haciendo comis seguimos refactorizando encontramos un par de bugs los corregimos añadimos 68 tests más creamos seis métodos públicos y creamos una biblioteca la pueden usar los que quieran está abierto a todos los pull requests que quieran todo es perfectible nunca se termina lo hemos hecho para Cocoa Pots y Swift Package Manager Cartage está en proceso ya está listo y nada solo para terminar bueno yo no me considero un gran programador ni un mundo bueno como decía Ken Beck que es el padre del refactor I'm not a great programmer no soy un gran programador solo soy un buen programador con grandes hábitos es un tema de hábitos si se dan cuenta todo lo que hemos hecho es secuencia 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 nada gracias aplausos 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 aplausos